Tu Grupo Grupo Desde Loreto, con mucho sabor Eres mi vida, mi pasión, eres mi cielo, mi adoración El amor que siento por ti, es tan inmenso como el cielo Y ahora que tu no estas aquí, se que es mi culpa te perdí Pero por ti yo lucharé, donde tu vayas te buscaré Si yo pudiera abrazar, rozar tu piel con mis labios Si yo pudiera abrazar, sin ti mi vida que voy a hacer Si yo pudiera abrazar, rozar tu piel con mis labios Si yo pudiera abrazar, sin ti mi vida que voy a hacer Para toda la vivienda bailadora Así nomás, así Epa, epa Dele, yo Así Así se toca Toma para que aprendas Eres mi vida, mi pasión, eres mi cielo, mi adoración El amor que siento por ti, es tan inmenso como el cielo Y ahora que tu no estas aquí, se que es mi culpa te perdí Pero por ti yo lucharé, donde tu vayas te buscaré Si yo pudiera abrazar, rozar tu piel con mis labios Si yo pudiera abrazar, sin ti mi vida que voy a hacer Si yo pudiera abrazar, rozar tu piel con mis labios Si yo pudiera abrazar, sin ti mi vida que voy a hacer ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Ven, ven junto a mi lado Sin ti yo no puedo vivir Allá, en Pastaza, goza mi cumbia Si yo pudiera abrazarte, rozar tu piel con mis labios Si yo pudiera abrazarte, sin ti mi vida ¿qué voy a hacer? Si yo pudiera abrazarte, rozar tu piel con mis labios Si yo pudiera abrazarte, sin ti mi vida ¿qué voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!